¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si queréis que os hagan las ofertitas, me lo decís abajo en comentarios y yo os hago un vídeo con las ofertas de Aldi de los días que son. Si queréis, hay dos y son diferentes. Si queréis me lo dejáis abajo en comentarios y yo os hago el vídeo. Vale, hemos comprado otras patatas. Que son patatas onduladas. No sé si son... Lo que pasa es que vale mucho producto ecológico. Mucho, mucho. Vale, hemos comprado estas que las ha querido mi hija. Y las patatas onduladas han costado 58 céntimos. O sea, me parece bastante bien de precio. Son 180 gramos. Vale, iré por orden de lisa que me es más fácil. A ver un momento. Esperad, ¿eh? Estoy aquí. Vale. Ha comprado mi marido dos tomates de estos de ensalada. Y estos han salido a 73 céntimos, ¿vale? Dos tomates. A ver un segundo. Hemos comprado un queso de cabra, de ese así pequeñito. Y este ha salido a 5,19. Es ecológico el queso este pone. Ya os digo que hay mucha variedad de producto ecológico. Mucho. Como ahora el líder, el líder que tengo yo aquí donde yo vivo. Antes han hecho reformas y han puesto mucho producto ecológico también. Porque yo sé que en otros líder ya había. Pero aquí en este no ponía el espacio. ¿Vale? Pues queso de cabra. 5,19. Bueno, yo he comprado nata para montar porque quiero hacer un bizcocho. He comprado esta, yo nunca la he probado esta, ¿eh? Y me ha costado 46 céntimos. Y he comprado dos. De estas, sí. A ver qué tal. Bueno, mi hija ha querido también batidos de chocolate. Que venía mi hija. De estos vienen seis. Seis paquetitos. Y estos nos han salido a 1,05. Fresquitos y ya se los veremos. Uy, pa' el móvil. Uf. Es que como tengo un tingol aquí para poner el móvil, perdonad, ¿eh? Bueno. No sé si son estas. Son unas patatas de estas así, tipo... Pero no sé. A ver un segundo. Deben ser estas patatas, sí. 175 gramos. Sí, son estas. Y han costado 1,15. ¿Vale? Son de estas de bote como las otras que venden, pero que son más caras de marca. Estas son de su marca. 1,15. 1,15. 1,15. Eh... No. He comprado un gel de ducha. Había más olores. Lo que pasa es que ahí ya no había. Había la más que este. Pero ponía que había de coco, de no sé cuántos. Había varios. ¿Vale? Y he comprado este de vainilla. Huele muy, muy bien. Tiene 540 mililitros. Y el precio no era caro. Ha costado 1,35. Bueno, ya sabemos que el de litro vale este precio en Mercadona. Pero bueno. Huele muy bien. Es de vainilla. Y huele súper bien. Me recuerda mucho al de... Ese que me gusta tanto, que es muy cremoso de Mercadona. No me contruces... Sueño, me parece que se llama. No sé cómo se llama. Que es así, de tipo de este color. Bueno, pues te ponía que había de coco, que había de varios. Yo he comprado este. 1,35. Luego mi marido ha comprado un enchufe. También sabéis que hay bazar. Ha comprado un enchufe. Que el enchufe le ha costado 2,69. De tres de estos. Toallitas. No sé si es que me está picando. Dos. Ah, no. De esto, de la leche... De la nata he comprado tres. Pasa que debe haber otro por ahí. O hay uno que no me lo han cobrado. Porque aquí ponía dos. Ah, no, no. Tres, tres. Tres, tres. Vale. He comprado estas toallitas. Para probar las avianas en rosa. Otras en este color, en azul. Y son para desmaquillar. Las toallitas me han costado 29. Más o menos valen como en Mercadona. Como en Lidl. Más o menos, ¿vale? Llevan... Son de Biocurate. Llevan 30. Y 99. Voy a probar a ver qué tal. Mi hija también se ha cocido estas galletas. De abono. Ay, abono. Uy, abono. La avena. La avena y chocolate también son de estas... Biológicas, biológicas, biológicas de estas. Y han costado 1,49€. A ver, ya productos acabados, no solo os iré hablando de todo esto. Luego me he comprado estas infusiones que me han parecido muy, muy interesantes. Estaban estas de aquí, que eran de fresa. Por un sabor suave, afrutado. De fresa. 99, la verdad es que tienen 25 bolsas. La verdad es que tienen cosas que en otros sitios no encuentras. Infusión de estas, que están muy bien. Veremos a ver qué tal están. Y otra de manzana. Y me ha costado 99 también. Se pone que es suave. Viene 25 bolsas. A ver qué tal están. Ya os comentaré. Luego yo por lo que iba ya por esto. Porque una chica me comentó. Compré yo uno en Lidl. Y me dijo que el de Lidl estaba bien. Porque salía mucho café. Pero que este estaba muy, muy bueno. Y salía mucha espumita. Y que estaba muy rico. Entonces digo, pues nada. Y me dijo que vaya 1,50. 1,59 me parece que me ha costado. 1,59. Vale, y es cappuccino. Espuma cremosa pone. Pues lo probaremos. Ya ves. La chica me comentó que estaba muy bueno. Y luego otra chica que vio el comentario. Dijo lo mismo. Que estaba muy, muy bien ese café. Luego mi marido ha comprado banderillas de esas picantes. Dulces. 89. Y ya está. Esto es lo que he comprado. Ah, bueno, no. Perdonad. Y los macarrones. Y los macarrones. A ver dónde. Aquí hay macarrones. Macarrones ha costado 40 pesos. Ahora ya sí que no hay nada más. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Son muy poquitas cosas. Pero bueno, quería enseñaroslo. Yo sé que estos vídeos os gustan, os interesan. Y nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.